qué pasó muchachos estamos aquí en el turno 74 con guillermina y a ver yo creo que vamos a yo le vamos a llegamos a yo creo que vamos a avanzar vamos a lanzar este arco mira este lo vamos a fortificar vamos a cancelar y vamos a promover este sí lo vamos a tener que mover porque si no si se nos muere creo que lo ideal sería o sea quisiera mover estos tres así como darles vueltas y así pero no se puede este quisiera ponerlo aquí para que se recupera rápido mira vamos a hacer eso vamos a vamos a promover este también vamos a fortificarlo vamos a cancelar y vamos a promoverlo y este sí lo tenemos que mover de aquí yo creo que vamos a moverlo por este así no vamos a atacar en este en este turno no vamos a atacar si este guerrero nos mata aquí pues se va a morir se va a morir si ese requerido se queda ahí probablemente también se muere probablemente no lo sé el señor que se quede aquí donde está el señor que se quede aquí donde está y bueno pues señor también que se quede aquí donde está a ver cómo está de experiencia está mal así que este señor ya está muy fuerte sabe la fuerza que tiene tiene 28 más 4 son 32 menos 4 son 28 28 tiene 28 de 28 de fuerza de ataque a ver yo tengo aquí ya también la tradición militar así que pues probablemente probablemente aguantamos su ataque no lo sé probablemente vamos 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 a dejarlo por aquí señores vamos a dejarlo por aquí y nos vemos el a ver la falta aquí vamos a dejarlo por aquí señores ahora sí y nos vemos el próximo turno a ver que éste es nos atacaron este arquero y el guerrero ok nos vemos el próximo turno